Elecciones de Alcalde 2024. Este 27 de octubre de 2024, entre otros, se realizan las elecciones de alcaldes. En la Comuna de Santiago vamos a tener cinco candidatos. Karen Osorio, del Partido de la Gente. Rosario Carvajal, independiente en un cupo de Alianza Popular. Mario Desbordes, de Renovación Nacional, por Chile Vamos. Aldo Duque, como independiente en un cupo del Partido Social Cristiano. E Ira C. Hassler, del PC Oficialismo, que va por la reelección. Realicemos un ejercicio de votación en base 100, donde tenemos a estos cinco candidatos, sumados además a lo que serán los nulos y blancos que habrá en esta elección. Supongamos que Ira C. Hassler obtiene 30 votos. Aldo Duque, 26 votos. Y lo mismo, Mario Desbordes, no vamos a hacer diferencias entre la oposición. Karen Osorio, que es una candidata menor junto con José Leber Mascal, obtienen ambas cinco votos. Y sumados a ellos, para completarlos en votos, nulos y blancos, ocho votos. Quien gana en esta configuración, evidentemente, es Ira C. Hassler. Es altamente probable que todos los candidatos sean malos, muy malos. Supongamos que ninguno cumple con las expectativas que la comuna necesita para que mejore. Sin embargo, esta fragmentación de la oposición, sumado a aquellos que llaman a votar nulo, solamente favorece al oficialismo y permite la reelección de la comunista Ira C. Hassler. ¿Eso queremos para Santiago y otras comunas donde la oposición no entiende que si se presenta dividida pierde? ¿Para quién trabajan los que en la oposición llaman a anular el voto? La absurda estrategia de la oposición de ir divididos, o peor aún, llamar a votar nulo, solamente favorece al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al lumpen, anarquistas e inmigrantes ilegales. ¿Eso es lo que queremos para nuestra comuna? ¿Para recuperar lo que ha sido finalmente el desastre de la izquierda en el gobierno? Pensemos bien y tengamos en cuenta además lo que ha sucedido en Venezuela en estos últimos días. Tome una decisión informada y no regale su voto. No da lo mismo. Soy a paso firme.